Dice, la Municipalidad de Juvenao, en reconocimiento especial al Club de las Abuelas de las Colomias Unidas, brinde tributo a cada uno de sus miembros a conmemorarse 15 años de su fundación, reconociendo sus capacidades, habilidades y experiencias en beneficio de nuestra comunidad. Federico Minte, Presidente de la Junta Municipal, Héctor Scholes, Intendente Municipal, se hacen presentes los concejales Edil Escano, de Abogado, y también el Ingeniero Sebal Han. ¿Ustedes quieren decir algunas palabras? Sí, muy buenas tardes, queridas abuelas, todos. Realmente es un placer mío de dirigirme algunas palabras en ese momento. Quiero decirles nomás que estaba en una fiesta muy importante, pero una gesta social, pero no podía dejar de lado, venir a entregarles completamente con mis compañeros de... de la Junta Municipal, esa mención de honor a Doña Ángela, principalmente, y eso va también referido a todo el grupo que compone la Abuelas. Realmente, en la Junta Municipal, días pasados, vino por mediante el compañero Don Sebal, que tendríamos que hacerle una mención de honor a Doña Ángela, con los 15 años, finalmente llevando adelante esta hermosa... como diría, una trayectoria de formar ese grupo, y no sé, no tengo palabras de decirle a Doña Ángela y al grupo, que realmente, felicitaciones, y que sigan adelante. Esos 15 años seguro hubiera todo un placer, y cada año festejando, escuchando, aunque no he compartido con ellos, pero hoy día estoy aquí. Y le digo nomás a los compañeros, y además personas que están presentes, que tienen una madre, una abuela, que les cuiden, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Si no, no íbamos a estar nosotros presentes también acá. Muchísimas gracias. También quiero pasar la palabra a la compañera que tiene algo muy importante que decirle, y creo que va a ser lo más importante de la tarde. Muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la Intendencia Municipal y de la Junta Municipal de Gobernado, estamos presentes aquí para traer nuestras felicitaciones a Doña Ángela, en su persona, a cada una de las abuelas presentes y a todos los familiares. Así como estaba expresando el presidente de la Junta, en la última sesión del 4 de agosto pasado, el ingeniero Seba Alcán, colega nuestro, propuso a la plenaria una muy buena propuesta, para que la administración municipal corra por las gestiones y el costo de la obtención de la personería jurídica para esta organización, de manera que queden entonces institucionalizadas. A través de la personería jurídica, esta organización puede estar inscrita en los registros públicos, puede correr con muchas, digamos, acciones que puedan hacer, ¿verdad?, jurídicamente hablando, en derechos, y también obtener recursos de entes, de instituciones, para que puedan seguir en una manera, ¿verdad?, como hasta ahora lo hicieron, pero tal vez con alguna colaboración más. Esa es entonces la propuesta, ¿verdad?, del ingeniero que fue aceptado y que hoy le vamos a anunciar, le estamos anunciando ya, ¿verdad?, el asesor jurídico de la municipalidad va a correr con todo lo que tenga que ver con la presentación de la solicitud. Muchas gracias. Así se trabaja en una comunidad. Muchas gracias a las autoridades también por ver en este Club de las Abuelas algo muy importante y mencionar de interés, yo diría no solo municipal, sino distrital y, ¿por qué no?, también a nivel nacional, un club como es el Club de nuestras Abuelas. Muchísimas gracias.